Se cumplieron en la pista de mountain bike de la sede campestre del Club Miramar Competencias en esta disciplina deportiva con la participación de 95 riders en su primer festival de interclubes. Guillermo Ferreira, uno de los organizadores, se refirió a los resultados de este festival. Para Ferreira, esta ha sido una experiencia que permite abrirle nuevas puertas a esta disciplina deportiva. A partir de la fecha, el mountain bike cuenta con este nuevo escenario deportivo con dos kilómetros de pista para la práctica del exigente deporte.